Bajo la dirección del maestro Percy Huaranga Me fue el repertorio de B&B Para todos ustedes ¡Dicelo! Si se la saben la cantan con nosotros La cantan, dice Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya la piel nos lo dirá Para qué pensar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo ¿Cómo dice? A ver, cómo Yo no sé más Si estaremos Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No existían reglas ni reloj Aquí estamos solos Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no sé Salsa boom Yo no sé mañana Y esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser mejor O puede ser mejor Yo no sé mañana Venga que el corazón decida Vida mía lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana Nada está escrito Yo no sé Yo no sé Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé 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 mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar ahí?